Princesa, Cocina y Cultura, ubicado en el Paseo La Princesa en el Viejo San Juan. Auténtica gastronomía puertorriqueña, abierto de jueves a domingo. Búsquenos en las redes sociales como Princesa, Cocina y Cultura. Bueno y seguimos señoras y señores, ya están listos, nos vamos a la parte posterior. Seguimos con los perritos, la bolera canina. Próximo participante, tengo ahí a mi amigo. Alex, aquí estoy con José y estamos con Hermes, esta preciosura de tres meses. Un bebé, Alex, mira que lindo. Se llama Hermes. Un placer, Hermes, eso es correcto. Mira, José, ¿de qué pueblo usted viene? De Juncos. De Juncos, mire, pues yo necesito que Hermes, usted lo ponga detrás de la puerta y tumbe todos los pinos que pueda, ¿está bien? Vamos allá, venimos para eso. ¿Cuánto tiempo tiene? Es un popi, ¿verdad? Tres meses. Tres meses, ajá, es un bebé, mira, mira, lo que quiere jugar. Mañana mío. Lo que quiere jugar. Me lo quiero llevar para casa, Alex. Pues dale, vamos a hacerlo, viene, vamos arriba, vamos allá. Vamos a salir a Hermes, vamos a ver. Pero ahí va a Hermes, lleno de energía, Hermes, así que... Hay oportunidad. Vamos allá. Vamos, Hermes. Vamos a ver. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío, Hermes. Señor y señores. Ay, Dios mío, Hermes. Ay, Dios mío, ay, Dios mío, ay, Dios mío, ay, Dios mío, qué nervios. Vamos a ver, vamos a ver. Ahí va. Ahí va. ¿Quién es Yadiel? Yadiel, pasa por acá. Ahí viene Yadiel. Yadiel, buena noche. ¿Cómo está usted? ¿Cómo dice? ¿Cómo está usted? ¿Está bien? Bien, gracias a Dios. ¿Y usted todo bien? Sí. Felicidades. Igualmente. ¿Usted viene de qué pueblo, Yadiel? De Guaynabo. De Guaynabo. ¿Y cómo se llama su perra? Se llama Pluto. Pluto. ¿Qué raza es Pluto? Es Pipo Mix. Ok. ¿Cuánto tiempo tiene Pluto? Tiene seis añitos. Seis añitos. Seis añitos. Mire, ¿y él duerme adentro o afuera? Él duerme adentro. Ah, muy bien. ¿Él no rompe cosas en la casa? ¿No se porta mal? Así. Almohada. Se porta malito. Almohada. Las colchas. Todo lo que consiga. Nada. Almohada, peluches. Todo lo que encuentre. Nada, Yadiel. Lleve a Pluto allá y trate de que hoy sí que tumbe todo lo que pueda para que se lleve el premio. ¿Está bien? Sí, señor. Vamos para allá. Oye, Pluto está fuerte, Alex. Pluto está... Se ve grande. Vamos allá. Ahí está, Yadiel. Vamos a ver cuántos pinos tumba Pluto. Pluto tiene power. Vamos a ver. Se prepara Pluto. Vamos a ver, señores, señores. Ahí. Ahí están, soltándolo, soltándolo. Ahí va Pluto. Y por ahí viene Pluto. Vamos, Pluto, vamos. ¿Cuánto? Agarra Pluto. Agarra Pluto. Así que se coloca en la delantera, Alex. Tumbó dos. Mira, Yadiel, agarra Pluto que están los de las noticias por ahí. Agarra, agarra, agarra. Está por ahí. ¿Qué? ¿Cuántos tumbó? Dos, Alex. Dos. Ok, vamos a recibir a los próximos participantes que se llama Migdalia y trae a Maya. Mira, mira, mira qué linda Maya. Qué hermosa. ¿Qué pasa por acá, Migdalia? Maya. Hola. Migdalia, buenas noches, B. Buenas noches. Mire, así mismo se llama Maya. 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 Ah, ok. Maya. 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 Y mire, ¿cuánto tiempo tiene Maya? No, no, es Maya, Maya. Maya. Sí. ¿Cuánto tiempo tiene Maya? Ay, cosita. Pues Maya es rescatada, aproximadamente tiene que tener como nueve años y medio ya. ¿En dónde la rescató? Bueno, en Coamo. ¿Estaba suelta en la calle? Sí. ¿Estaba suelta en la calle y usted se quedó con ella? Estaba en la calle y llegó a la casa de mi mamá. Mi mamá está encamada. Yo espero que gracias a Dios me esté viendo porque esta peja llegó a casa en un momento bien especial. Mire, una pregunta, Migdalia, y ahora en serio. ¿Cómo ha cambiado su vida desde que llegó Maya a su casa? Excelentemente me ha cambiado porque estamos pasando una situación bastante difícil con mi mamita, pero ella ha llegado a mi vida en el momento indicado. ¿A alegrar la casa? Sí. Qué bueno, qué bueno. Ella duerme conmigo, obviamente, en el aire. Qué bueno que encontró Maya. Qué bueno. Pues nada, Migdalia, trate de que Maya tumbe todos los pinos posibles y vaya a la parte de atrás. Vamos allá. Esperamos que sí porque es bien imperativa. ¿Es imperativa? Vamos a ver, vamos allá. Vamos a hacerlo, Maya. Vamos a ver, Maya. Maya tiene la energía, tiene el tamaño. Vamos a ver cuántos tumba. Maya. Vamos a ver. Qué cariñosa es Maya. Caño mío. Una hermosura, de verdad. Vamos a ver. Ahí viene Maya. Vamos, mami, vamos. Tómalo, tómalo. Ahí viene Maya. Maya, mami. Dale Maya, dale Maya. Dale Maya. Sin miedo, Maya. Ahí viene Maya. Vamos, mami. Las flores no, Maya. Las flores no. Vamos, Maya. Ay, Maya pasó por el ladito, Alex. Qué bien se porta Maya. Gracias, Migdalia. Se porta muy bien, Maya. Qué bueno que llegó Maya a su casa. Un ángel. Bueno, por ahí viene Edwin. Ahí viene Edwin y viene acompañado. Edwin, buenas noches. Y está con Sacha. Edwin, ¿cómo estás? Bien, bien, bien. ¿Y cómo se llama su nene? Ah, Gamaliel. Gamaliel. Y ella se llama Sacha. Sí. Mira, espérate que... Ey, échate a Maya para allá. Échate a Maya para allá. Mira. Que rápido se cogen el Facebook y el Instagram y eso. Después, comparten. No, la perra es de mi nene. Yo la cogí teniendo un mes de nacido. Ok. Es adoptada. Es adoptada. Y ella, pues, es solda. Ok. Y ella, pues, le hace caso a él que está por aquí. O sea, que es solda y, obviamente, el... Por señales. Por señales. Y cuando, pues, si no me ve, pues, ya tú sabes lo que hace. Ok. Pues, Edwin, vamos a llevar a Sacha. Vámonos. Vamos para allá. Vamos con Sacha. Pero por llevar Sacha. Vamos con Sacha. Vamos a ver. Vamos, Sacha. Vamos. ¿Cuántos tumbas? Vamos a ver cuántos Sacha tumba con Edwin. Ahí va Sacha. Ahí va Sacha. Sacha, lo que está pendiente. Mira, vamos a ver. Ahí está. Ay, tumbó uno, Sacha. Tumbó uno, por lo menos. Ok. Agárrala, Edwin. Agárrala por allá. Mira, mira, mira qué educadita es Sacha. Ahí está. Ay, se va. Se va para noticias, Sacha. Ahí está. Agárrala, Sacha, agárrala. Bueno, me queda por ahí Yamirelis. Yamirelis y trae a Logan. Por ahí, Yamirelis. Mira qué hermoso está ese German Shepherd. Qué lindo está. Quiero ver a Logan. Pasa por acá, Yamirelis. Yamirelis, buenas noches. Buenas noches. Yamirelis y Logan. ¿Qué raza es Logan? ¿Es qué? German Shepherd. Ok. Mire, ¿y usted de qué pueblo viene? No la escucho bien. ¿De qué pueblo viene? De tu alta. De tu alta. Yamirelis, trate de que Logan tumbe todos los pinos posibles. Vámonos. Buena suerte. Llévelo para atrás. Ahí va Logan. El bebé está dormido. Es que está calladito. Vamos a ver. Vente Logan. Se despertó el bebé. Vamos a ver. Vamos Logan, vamos. Logan, Logan. Ay, Logan pasó por mí. Agárralo, Logan. Agárralo ahí. Bueno. Tráigame por favor a Yadiel Pluto. Daniel Pluto, tráigamelo al frente que es el ganador de los 200 dólares. Eso. Eso, felicidades. Muchas felicidades, mi amigo. Gracias por haber estado con nosotros. Gracias por la oportunidad. Buen día. Buenas noches. Muchas gracias. Bueno, Adolfo. ¿Viste qué lindos los perritos? A nosotros. Hermosos. Lo que nos gustan los perritos, los animal lovers, nos encanta. Nos disfrutamos esta sección. Me encanta esta sección y es verdad. O sea, cuando un perro llega a tu vida, te cambia todo el ritmo de la casa. Así mismo es. Oye, Adolfo, ya me invito, vengo con el concurso de los 12.222 dólares que comenzamos ayer. Yo digo que para yo quedarme tranquilo, le añadimos los 22 centavos. 12.222 dólares. Después que Cancela nos regaña. Mira, yo estoy listo, Adolfo, porque ahora ya yo estoy preparado. Señoras y señores, nos vamos con nuestra buena gente de Nuke University, Jady. Descubre tu nueva opción de estudio en Nuke University. Oye, ¿sabías que ahora existe una nueva opción de estudio universitario con menos carga académica, pero con la misma excelencia educativa? Así es, y te lo trae Nuke University. Con esta nueva opción de estudio se distribuye los créditos en periodos más cortos para que te enfoques en menos cursos al mismo tiempo. Matrículate ya para un grado asociado, bachillerato o maestría en una universidad completa. Clases comienzan ahora en enero. Nuke University, tu éxito, nuestra misión. Bueno, yo tengo aquí el juego del abecedario. Vaya, el micrófono. Buenas noches, ¿cómo está? Buenas noches, bien. ¿Cuál es su nombre? Hermilén. Hermilén. Hermilén, ¿de qué pueblo viene? Yauco. De Yauco. Hermilén, mire, este juego está súper nítido. Se llama el juego del abecedario. Yo le voy a pedir cosas con cada letra del abecedario, ¿ok? Usted me lo va a decir. Si no se lo sabe, me dice paso, ¿está bien? Ok. La más que tenga correcta se lleva 200 dólares, gracias a Nuke University. Vamos a tener el tiempo en pantalla. Juego del abecedario. Un minuto, comenzamos. Ya. Dime un animal que tiene ocho patas con la A. Ave. Paso. Ok. Principal alimento del oso panda con la B. Bambú. ¿Dónde se encuentran las nubes con la C? Cielo. Piedra preciosa con la letra D. Paso. Utensilio en forma de cono para vertir líquidos con la E. Paso. Dime un postre con la F. Paso. Nombre de uno de los reyes magos con la G. Paso. Se usa para coser con la H. Hilo. Porción de tierra rodeada de agua con la I. Paso. Un cantante con la J. Paso. Nombre de un chocolate con la K. Kitzkart. Fruto ácido de color verde con la L. Paso. Representación geográfica de la tierra. ¡Tiempo! Hasta ahí. Lo hizo muy bien, mi amiga. Pasé por ahí. Viene por ahí Kevin. Kevin. Venga por ahí Kevin, mi amigo Kevin. Kevin, bienvenido a Puerto Rico Gana. Estamos preparados, nos fuimos, comenzamos ya. Planta con tronco leñoso y grueso con la A. Paso. Microorganismo que provoca enfermedades con la B. Paso. Teléfono móvil con la C. Centennial. Último mes del año con la D. Diciembre. Sirve para subir y bajar alturas con la E. Encarera. Imagen de algo o alguien con la F. Paso. Punto de venta de combustible con la G. Gasolina en A. Ruedor semejante al ratón con la H. Paso. Bloque enorme de hielo con la I. Iceberg. Una bebida con la J. Una bebida con la O. Paso. Líquido inflamable con la K. Paso. Satélite natural con la L. Paso. Tiempo. Hasta ahí. Gracias mi amigo para ser la próxima participante. Venga para acá. Buenas noches. ¿Su nombre? Angélica. 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 ¿Está lista? Sí. Comenzamos ya. ¿Se usa para endulzar con la A? Azúcar. ¿Una verdura con la B? Verdura. ¿Puedes decir paso? Paso. ¿Se usa para construir con la C? Paso. ¿Profesión con la T? Paso. ¿Utensilio de limpieza con la E? ¿Se usa para limpiar con la E? Coba. Coba. Ok. ¿Animal con la F? Foca. ¿Color con la G? Paso. ¿Se usa para coser con la H? Hilo. ¿Un país con la I? Y... Y paso. ¿Idioma con la J? Japonés. ¿Agrupación musical con la K? Paso. ¿Una pasta con la L? Paso. ¿Tiempo? Hasta ahí. Pase por allí, mi amiga. Bueno, me dice producción. Están contando. Angélica, venga acá. Usted se llevó los 200 dólares. Felicidades, mi amiga Angélica. Gracias por haber estado con nosotros. Se llevó los 200 dólares. Gracias a Nuke University, J.D. Matrícula de Nuke University. Mire, y yo vengo por ahí con el juego nuevo. 12.222 dólares. Estamos en vivo. Puerto Rico gana. El programa El Pueblo. Vamos allá. No me lo pierdas. Venimos ya. Paso. 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 Paso.